Parece que Peso Pluma tendría amistad con uno de los grupos delictivos más peligrosos del país mexicano. Peso Pluma fue vinculado con el jefe de seguridad de Los Chapitos, pero ¿cuál es la relación entre el cantante y el grupo delictivo? Según un exintegrante del cártel de Sinaloa, conocido como Damaso López Serrano Minilic, el intérprete de corridos tumbados es cercano a Néstor Isidro Pérez Salas Nini, jefe de seguridad. En una entrevista con Anabel Hernández, él es miembro del crimen organizado, habría dado detalles sobre la presunta relación que Peso Pluma tiene con el Nini, quien está en la lista de los más buscados por la DEA. Según Damaso López, dijo a la periodista que Peso Pluma tiene comunicación con Nini, se saludan, se tienen comunicación, realizan favores como cualquier otro, ya sea para que le preste su auto, golpear a un tipo, y dijo que a veces los músicos se creen que son delincuentes y no entienden que hay una barrera, que ellos son músicos y otros que son políticos o narcotraficantes. Hay muchos que dicen soy músico, pero como tengo relación con narcotraficantes puedo hacer lo que hacen ellos, que no está bien, y se hincapié el exintegrante de dicho cartel durante la plática con la también escritora. Hasta el momento, Peso Pluma no ha reaccionado a los rumores de sus presuntos nexos con grupos delictivos, ni se ha pronunciado sobre la cancelación de conciertos en algunas ciudades del país. ¿Quién es el Nini? Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido como Nini, es un elemento peligroso dentro del crimen organizado mexicano, según el Departamento de Estado del país que gobierna Joe Biden. Tiene responsabilidad dentro del aparato de seguridad de los chapitos, para la seguridad del cártel de Sinaloa en el Estado mexicanos. Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido como Néstor 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 Pérez Salas, mejor